Habíamos comentado con anterioridad, un frente frío llega a la región noreste, el cual ha estado generando algo de viento proveniente del norte y que las temperaturas no se están registrando tan calurosas como en días anteriores. Estamos alcanzando los 25, 27 grados en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Y lo más destacable es que este frente frío se va a combinar con humedad que estará ingresando desde el Golfo de México. Así que para finalizar esta tarde, primeras horas de la noche, es muy alta la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Estas las esperamos en zonas montañosas, aunque no descartamos que se puedan extender hacia algunos puntos de la ciudad. Para el día de mañana en el centro del país se mantienen esas condiciones de cielo despejado que han estado dominando durante las últimas horas. Las temperaturas para esta mitad de semana estarán alcanzando los 30 grados para Morelia, 28 en Querétaro, en Tlaxcala, 33 en Cuernavaca, en Oaxaca. Igual para las playas, un ambiente bastante cálido con valores entre los 32 y los 33. Aquí en la Ciudad de México la temperatura para el día de mañana también se mantiene calurosa, aunque ligeramente fresca, sobre todo durante las primeras horas del día, con valores mínimos entre los 3 y los 14. Ya por la tarde estaremos alcanzando los 30. Cielo completamente despejado, al menos para buena parte de la jornada. Les adelanto, descartamos cualquier probabilidad de lluvia jueves, viernes, incluso hasta el próximo sábado. Cielo soleado con temperaturas entre los 30, incluso hasta los 31 grados centígrados. Muy importante en el área de Toluca, descartamos las lluvias también para los próximos días. Lo más destacable, sin duda alguna, son esas temperaturas frías que se mantienen, al menos durante las mañanas y durante las noches. Hay que abrigarse muy bien para evitar enfermedades, ya que los valores mínimos los estimamos entre los 5 y los 6 grados. 11 con 31 para el día de mañana en el área de León, 27 para Puebla, 32 en la Perla Tapatía. Hablando de Guadalajara, también descartamos las lluvias para esta mitad de semana. Cielo soleado y así se mantiene jueves, viernes, incluso hasta el próximo sábado, con temperaturas entre los 32 y los 33. En la Riviera Nayarit, un ambiente bastante cálido durante las últimas horas, las temperaturas cercanas a los 30 grados. Les adelanto que también para el día de mañana, mitad de semana, se mantienen estas temperaturas cálidas, valores entre los 30 y los 31, para Tepic, San Blas, Nuevo Vallarta. Hablando de Nuevo Vallarta, les adelanto que también para jueves y viernes se mantienen esas temperaturas cálidas.